hola qué tal soy fernanda fierro artista e ilustradora y en este canal quiero compartirles cómo hago mi trabajo reviews experiencias y algunos tutoriales y hoy quiero mostrarles cómo pinté este vinil toy les cuento rápido el muñeco que estoy modificando es un moony un juguete de vinil de la marca kit robot que es muy popular para customizar siempre que lo veo me parece como un chanquito así que para no pintarlo como un chango mono lo transformé en un conejo para ponerle las orejas y su melena usé plastilina epóxica desafortunadamente mi compu me traicionó y borró los vídeos de las modificaciones con la epóxica y el vídeo de cómo pinté el rostro así que por arte de magia me brinqué a lijar y a pintar el cabello este custom fue hecho para uno de mis patreons según sus gustos y basado en uno de sus personajes originales que es un conejo gris con alga de durazno no tenía espacio para pintarle nalgas de durazno pero podría hacer referencia de alguna manera u otra por otro lado a ella le gustan las chicas mágicas y su fruta favorita es el melocotón con todo ese bombardeo de ideas decidí hacer una conejita magical girl y como toda chica mágica no pueden faltar los moños y claro necesitamos un gran outfit para salvar el mundo aunque pensé en pintarle una falda no tenía suficiente espacio así que me conforme con una hoodie no es común ver chicas mágicas con hoodies recuerdo pocas pero a mí me gustan las hoodies así que la magia no debe estar peleada con la comodidad y si ustedes recuerdan alguna chica mágica que use hoodie compartan en los comentarios ya que los melocotones son importantes en este custom decidí que el color salmón sería un bonito color para el suéter primero fondé con ese color para luego pintar los dobleces de la tela y unos toques de rosa neón para darle más intensidad antes de pintar el diseño de la hoodie cheque de igualar todos los tonos del cuerpo con el del rostro también realzé las iluminaciones del cuerpo se puede decir que hice un efecto tipo contour de maquillaje pero en piernas y nalquitas y si se preguntan sobre nalgas de durazno no podía pintarlas por falta de espacio así que mejor resalte de su colita de conejo fue una difícil decisión pero esta hoodie no tendrá bolsillos y lo mejor es hacerle un diseño fashion por internet me encontré una camiseta súper cool de durazno así que lo repliqué primero pinté los colores claros de un durazno le escribí la palabra pichi en catacana leí un poco más de contrastes luces luces le pinté su hijita y por último quedó con tornear ese sabroso durazno todo esto de dibujar el melocotón fue de mucha paciencia y respiración pues eran detalles muy finos y muy pequeños el pincel ya no estaba en su mejor forma un poco abierto a pesar de lo que a pesar de que lo acaba de comprar y para detalles un pelito mal acomodado arruina el trazo y eso me saca algunos corajes sí así es y ya estamos a punto de terminar usted la pistola de calor para ablandar el vinil para ponerle la cabeza de vuelta junto con sus brazos y así pasar la última parte la magia no puede existir chica mágica sin brillitos y esta chica mágica no puede andar por ahí sin brillar así que le pinté muchos destellos en todo el cuerpo me encanta este tipo de destellos porque están inspirados en los efectos del anime de los noventas esos efectos de luz se han pintado sobre celdas de animación con aerógrafo y pintura sin computadora a mano súper bonitos súper efectos la neta me encanta y para finalizar aquí ya pueden ver la figura completa a pesar de que me encantó los colores metálicos de la varita mágica no pude grabarlo y es una lástima porque fue súper entretenido hacerlo en fin espero que les haya gustado este juguete les quiero agradecer mucho a mis patreons que me hayan apoyado me hayan presionado en hacer este vídeo y grabaron el audio aunque no me guste mi voz si les gustó este vídeo pueden aplastar el botón de suscribir y aplastar la campanita y si quieren barren y si quieren ver más de mi trabajo pueden verlo en mis redes sociales chao